Por supuesto, Sinaloa, en función de los intereses que tiene, en una interacción con el gobierno de la República, pues habrá de poner por delante los intereses de Sinaloa, reitero, en el marco de los principios que rigen la política internacional de este país y que tiene una tradición muy significativa.